Soy de la U Perdió la U El colo también perdió La católica perdió 2-0 Juega mañana Es una hueva, ¿no? Bueno, eh Mira, vamos a hacer una cosa Quiero que ustedes participen conmigo, compadre En un juego bien entretenido que se llama Los muertos y los vivos Todas las mujeres que están acá se tiran al suelo y se hacen las muertas Nosotros los hombres nos tiramos encima Y nos hacemos los vivos Son bromas, señora, ¡párense! El otro hueón mira para atrás Bueno, en esta segunda parte Voy a tratar de hacer una rutina diferente Mi compañero trabaja con un estilo Yo trabajo con otro estilo bastante diferente Porque cada uno tiene un estilo diferente para hacer las cosas Incluso para sentarse acá Cada uno se sienta en forma diferente Fíjate bien El compadre está ahí arranado El otro compadre con las manos aquí No se le vaya a volar la hueadita El caballero está ahí Rogando para que algún día se levante Todos tienen su estilo diferente El otro con la pata arriba Un poco más de su estilo, pero desde él Todos tienen su estilo diferente Incluso las mujeres y los hombres tenemos estilos diferentes La mujer incluso para levantarse en la mañana Tiene su propio estilo Y esto es verdad Fíjate bien Yo acá voy a imitar a una mujer Pero no quiero que me moleste Porque yo no soy mujer Yo soy homosexual La mujer cuando se levanta en la mañana Despierta y despierta en forma diferente No despierta igual que el hombre La mujer despierta más o menos en esta Suena el despertador a las 6 de la mañana y está Ya no, güey Suena el despertador y la mujer está Ah, ya yo no hago nada Estoy obstruida Suena el despertador y la mujer está Ah, ya no, güey Suena el despertador y la mujer está Ah, ya no Ya amaneció Me pica el poto Pero el hombre se va a levantar igual No, el hombre es diferente Se levanta diferente que la mujer Mira, caballero de bigote ¿Usted se levantaría igual que una mujer? No, ¿cierto? Ni que fuera hombre Perdón, ni que fuera mujer Imagínate al caballero de bigote recio Levantándose en la mañana Ah, ya amaneció Me pica un co No, porque somos diferentes La mujer se levanta en la mañana Y siempre se levanta en buena onda Siempre está Ay, qué lindo ¿Qué voy a hacer hoy? Ah, voy a salir con el cómico Hay muchas que lo piensan Pero yo no soy fácil Si no hay 500, no voy Pero en todo caso Hay mujeres que son cara dura Despiertan en la mañana Ay, ya amaneció Me pico una teta Pero siempre despiertan en buena onda El hombre no El hombre es enojón, compadre Siempre anda enojado Suena el despertador y está Ay, amaneció conches Ah, hace deslulado mierda Porque es verdad, digan ¿Quién no despierta con la presión alta en la mañana? Todo despierta con la presión alta, compadre Y la señora se ríe Ha estado despiando cuando despierta el caballero Pero por eso mismo un consejo No aprovecha tu marido en la noche Déjalo que descansa Porque uno llega cansado de la pega, compadre Y la mujer lo único que quiere de uno es sexo, weón Yo todos los días seis, siete, weón Bueno, que mi pololo es exigente Pero no esperalo a que despierta en la mañana Porque vas a ver que tu marido despierta enérgico Cototudo Pipiripapo Pero no, la mujer lo que hace a uno es hostigarlo en la noche No, 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 compadre Cuando despierta uno es diferente Porque uno lo único que quiere es bañarse Seguir a trabajar Y la mujer como se levanta Se despierta y se va a la ducha Y esto es verdad, compadre La mujer se levanta Agarra su batita Y se va en estado Te saca la... Te saca la batita Desabrocha el sostén Te saca el calzoncito Lo deja en el colgador Y comienza a bañarse Pero la mujer no se baña con cualquier tipo de jabón Usa jabones perfumados Nivea, Camay, Moncler Lux Duff Mira, la niña atrás dice Duff A quien mierda se le ocurre mezclar el jabón con la crema Es el peor invento, weón, que han hecho Porque las minas quedan resbalosas, weón Pero si es verdad Y más encima hasta el comercial es empelotante Contra las minas Ay, Duff, mi cuerpo queda suave con Duff Me limpio el hoyo con Duff Si es verdad, compadre El otro día yo estaba con mi novia en el jacuzzi Ya, weón, pa' ustedes, weón Estaba con la mina en el tarro La fui a abrazar, weón, quedó pegada en el techo, weón Quedan resbalosas las minas, weón Y la mujer, ¿qué es lo que hace? Hay algunas que no Son más inteligentes Usan Moncler Porque están en la onda de la televisión Agarran una batita, se van a la ducha Encienden la ducha y están Nuevo Moncler Jabón que durada más frescura El jabón Nuevo Moncler El jabón Ah, acá está Pero el hombre no ¿El hombre con qué se baña? El hombre, aparte de ser enojón Es un weón cochino Hay hombres que se bañan Una vez Al mes Hay weones que usan el calzoncillo Un mes pegado, hermano Lo quitan con espátula Porque el hombre no se baña Con jabones perfumados Amigo, ¿con qué te bañas tú? La verdad, mira Con drive ¿Con qué se baña usted, caballero? Lindano, ¿eh? Le digo, ahí compadre, cochino, compadre Llega a las 10 de la mañana Los weones están ahí Yo bañarme, weón Me bañé la semana pasada Entran al baño Ya no es el baño Es el campo de batalla Arriba está su peor enemiga La ducha Entran al baño Se meten a la tina en esta onda Claro que yo no Yo entro en esta Vení a la emplea en reagua No, 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 no .